Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de vlogs. Muchos días sin vernos en este canal porque nos hemos visto en el otro canal. Obviamente no tengo que decir mucho porque es evidente que estoy muy feliz, estoy muy contento disfrutando de todo lo nuevo que ha venido estos días aconteciendo en mi vida. Esta felicidad se ve un poco opacada porque mi gato Martín lleva siete días desaparecidos. Yo me pasé a esta casa el viernes y hoy es jueves y el gato no aparece. El gato apareció una vez, lo vi allá en esta lona que ustedes ven acá y después de eso el gato no ha vuelto a aparecer. No sé si ustedes ven por aquí este pasto como de camino. He sido yo todos los días durante siete días, he estado yendo, buscándolo, pero amigos, ni siquiera lo escucho. Estoy muy angustiado, estoy muy triste. Para los que no sepan, yo tengo tres gatos, dos blanquitas y uno negrito y mi gato Martín, que es el negrito, que es el gato más viejo que lo tengo desde hace doce años. Llegamos acá y por alguna u otra razón el gatico se escondió allá, lo escuché la primera noche, la tercera noche lo vi, pero no lo he vuelto a ver. Tengo fe de que va a aparecer, pero realmente pues no sé si va a aparecer, ¿cierto? Pero eso me tiene, eso me opaca mucho este momento, por eso siento que no hay una felicidad completa. Intento estar tranquilo, pero no hay una noche que yo pueda estar tranquilo pensando que mi gato está a la deriva con doce años aguantando hambre. Entonces lo que yo he hecho es que yo le he ido a poner comida allá. Allá hay una coquita con comida. Sin embargo, siento que no, que no come porque encuentro la misma comida. Entonces, pues no sé, amigos, realmente no sé qué vaya a pasar. Esto me tiene triste, pero también tengo que seguir adelante porque no puedo detenerme. Lo busco, lo llamo y no voy a perder la fe en encontrarlo porque sé realmente ese sector es, digamos que es muy amplio, pero él está acostumbrado a casas. Entonces ya pregunté con todos los vecinos, ya les dije, ya todos tienen información, pero hasta el momento no ha aparecido. Bueno, por ahora les voy a compartir un poco de cuándo hice el encierro para los pequines, porque los pequines normalmente están en todo este balcón, ¿cierto? Entonces me tocó que poner todo este mundo de madera que ustedes ven aquí, por seguridad, porque normalmente yo había puesto solamente la malla, esta malla, ¿cierto? Pero obviamente esa malla en la parte de abajo quedaba muy susceptible. ¿Qué tal el atardecer que nos acompaña hoy? Entonces para evitar como el peligro, porque mire lo que pasa, juegan ahí como al bordecito. Mire, mire, mire. Entonces yo dije, no, 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 definitivamente hay que evitar cualquier tragedia porque si se llegan a caer, se caen y se aporrean un poquito feo, mire. O sea, caerían bastante. Entonces, les acomode este lugar aquí así para evitar que ellos se puedan caer y ellos pueden utilizar desde allá hasta acá, ¿cierto? Para que permanezcan hasta este lugar de acá. Y obviamente pues yo los ingreso a la casa para que no se sientan por acá como tan aisladitos, como tan solitos. Y les voy a compartir hoy básicamente lo de los animales, pero ese atardecer de hoy está súper bonito. Bueno, amigos, en este video lo que vamos a hacer es que esas tablas que están viendo en este momento las acabo de adquirir para mejorar la seguridad de acá, de este sector, que es donde normalmente están viviendo mis perros pequinés. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esas tablas? Porque esta semana me metí un susto, amigos, porque ¿cómo les parece que yo estaba en la parte de abajo cuando vi que estaban sacando la cabeza por esos agujeros? Entonces, obviamente, me dio mucho miedo. Así que estoy poniendo esas tablas para que si ellos juegan o algo, sea mucho más seguro para ellos. Vamos a poner tablas de aquí para allá. Ya que en este punto puse, ahora la corremos un poquito más. Y la idea es, amigos, tapar toda esta parte hasta allá para la seguridad de los perritos. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Así que, bueno, acompáñenme, amigos, a poner tablas para mis perritos. Bueno, por acá estamos compartiendo con mi familia el día de hoy. Por acá mi mamá. Le invitamos a almorzar y terminó haciendo el almuerzo de ella. Entonces, eso es pollo con piña y unas plátano. Bueno, déjelo así, papá. Ahora la apagamos. ¿Qué se está viendo? ¿De tarzán? Pero se ve que es súper viejo. Bueno, Lina también estuvo cocinando hoy. ¿Qué hizo Lina más? Solo el jugo de mango. Bueno, los cubiertos van a estar bien. Bueno, amigos. Vamos a mirar si vemos los animales. Vamos a ver. Mire, la gorda toda la mañana estaba hoy durmiendo. Y los perros están acá abajo. Por acá tengo el acuario. No he prendido la luz. Mire, por acá tengo mi pequeño acuario porque realmente es un pequeño acuario. Vea. Ese video es básicamente una actualización de cómo van las cosas porque no te he compartido mucho, ¿cierto? Por acá, aunque no siempre están acá, tengo a mis loritas carisucias. Aquí las tengo. Pero realmente, ella las tengo en esta jaula, en la parte exterior. Y en la parte exterior las pongo con jaula porque quiero evitar que se las coma algún pájaro rapaz o eso. Ahora, vamos, para que me acompañen a ver. Ya vieron las plantas en el otro canal, ¿cierto? Ahora lo que quiero mostrarles es cómo me quedó un poquito de los animales. Aunque sé que también lo vieron, pero vamos, les comparto un poquito. Bueno, amigos. Por ahí están los loritos haciendo huya. Por ahí. Por ahí está. No sé si los escuchan. Bueno, vamos a bajar. Normalmente, yo tengo que entrar por allá, pero me voy a bajar aquí. A ver, niñas. Ay, cuidado. Miren, por acá están los tres perritos, amigos. Se me han escapado, debo de ser sincero, pero no se van como antes. Entonces, se escapan, pero se quedan en esta parte de abajo. Y como el pasto está tan grande, no se pueden ir. Pronto grabaremos un video por aquí sentaditos, si ellos nos lo permiten. Entonces, te comparto un poquito de mis loritos. ¡Hola! ¿Y el bulloso? Vamos a buscarlo. Bebé. Mis amigos te quieren saludar. Nuestros amigos te quieren saludar. ¿Dónde está? Míralo. ¿Dónde está? Que no lo veo en la cámara. Ah, míralo. Hola. Hola. Amigos, yo creo que yo aquí están más contentos que allá porque aquí obviamente es como más más campestre, ¿no? Bueno, por acá está la gorda haciendo su pereza, mi gorda linda. Y la mi gorda como está de mugrienta, amigos. Todo el día entierra la raíz acá. Es que la raíz, perdón, la nariz. Todo el día entierra su nariz ahí. Y bueno, está toda cachetona mi bebé, mira. ¡Canela! ¡Canela! ¡Venga! ¡Vamos a saludar Canela! No, Canela es entretenida, entonces. Pues nada, amigos. Les comparto un poquito, miren. ¡Hola, mi amor! ¡Saludemos! Bueno, entonces, pues nada, amigos. Por ahora los animales han estado súper bien. Me dijeron que esto era pura tierra. Yo grabé desde arriba esta parte de acá. Y, pues, muchos comentarios me decían que porque estaban en tierra. Y no, amigos, realmente esto no es tierra, sino pasto seco. Y miren, lo que pasa es que guadañaron y no limpiaron. El pasto seco. Pero debajo del pasto viene creciendo. Pues debajo del pasto seco viene ya el pastico. ¿Listo? Pero entonces, ¿yo qué hago para que la cordera coma pasto? Yo le abro acá. Le abro acá. Y la dejo que salga porque, como yo les conté, nosotros podemos usar todo este área verde. Pero hay un problema. A Canela no le gusta sentirse sola. Ella se acostumbró a estar acompañada con los perritos y la marrana. Entonces, yo la saco, se come cuatro pasticos y empieza a llorar acá en la puerta para pasarse para acá. Entonces, estos días la estoy alimentando con verduras y también como le doy a la cordera. Pero esto es como un tipo de heno. Y el heno también es bueno para ellos. Y ella come y come de esto. Pero también, como les digo, le estoy dando verduritas y todo. Y vea, Celeste no ha dejado su costumbre de meterse al agua para refrescarse. Desde que estaba niña les he compartido eso. Y no importa la vasija que le ponga, ella se va a meter a refrescarse. Amigos, pues bueno, les comparto un poquito de lo que ha pasado. Tenía muchas ganas de compartir con ustedes sobre los animales. E intentaré en este video mostrarte un poco de lo que pasó el día de la mudanza. Porque realmente estuve tan ocupados, amigos, que realmente no pude grabar todo lo que yo quería. Amigos, bueno, aquí vamos. Miren los perritos. Por aquí vamos todos. Aquí traigo a los loritos. Mira, acá me están ayudando a conducir. Y bueno, amigos, la verdad quería compartirles mucho más de una mudanza con muchos animales. Pero en realidad eso ha sido tan agotador como siempre que por estar pendiente de muchas otras cosas se me olvida grabar. Y aquí adelante va canela con almendra. Les voy a mostrar. Vean, acá va la cerdita y allá va la cordera con mil anteprivados cuidándolos. Entonces, amigos, ya vamos para la casa y ya les comparto listo lo que acaba de pasar. Y bueno, amigos, aquí estoy ya disfrutando un poco de lo que tengo que disfrutar. Que es de la tranquilidad que me merezco, de mis mascotas, del espacio y de la existencia. Disfrutando de todo lo bueno que hay en la vida. Que a veces por diferentes situaciones a uno se le van difuminando las cosas buenas que pasan. O a veces parece que no le pasan sino cosas malas a uno. No sé cómo me estás escuchando porque no tengo micrófono. Sé que muchos de ustedes ya saben que no los encuentro. Y bueno, realmente no he salido a comprar. He estado full ocupado haciendo las tareas de la casa y todo lo que me toca aquí hacer. Y bueno, sé que este video, muchachos, estoy grabando. No, 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 no. Déjenme grabar primero. No me dejan grabar, no me dejan grabar. A ver, a ver, a ver qué estoy hablando. Les decía, amigos, es que yo no sé si me escuchan bien en este momento. A ver, a ver, a ver, amigos. Usted quiere estar con nosotros en ese video, ¿cierto? Amigos, les decía, pues que hemos pasado por muchas situaciones. Que ahora estamos disfrutando un poquito más. Estamos súper tranquilos, miren la olla de mis loritos. Y nada, amigos, probablemente este video les parezca muy cortico porque no les voy a compartir mucho más. Pero sé que muchos de ustedes estaban con muchas ganas de saber cómo me había ido en la mudanza, cómo estaban los animalitos. Entonces tenía muchas ganas de poderte compartir cómo vamos porque estamos súper bien. A excepción de lo que les dije al inicio. Y es que Martín no aparece. Yo obviamente no voy a dejar de buscarlo cada día que pueda buscarlo. Ya la mayoría de vecinos saben. En la administración del condominio saben. Entonces tener paciencia y esperar que aparezca. Yo voy a seguir poniéndole comidita y voy a seguir buscándolo. Con la tranquilidad de que el tiempo que él ha estado conmigo ha estado súper bien. Por lo menos nunca le ha faltado ni alimento, ni agua, ni amor, ni un hogar. Porque ustedes son testigos que para donde yo me vaya me llevo mis animales y no voy a dejar a ninguno. Lastimosamente a veces pasan ese tipo de situaciones que no dependen exclusivamente de mí. Sino que ya son cosas como de la vida. Y nada amigos, me ha encantado haberles compartido un poquito de esto. Sé que es un video corto y sé que tenemos mucho más por hablar y por hacer. Pronto voy a volver a compartir con ustedes mis rutinas diarias con ellos porque hago muchísimas cosas para poder que aquí todo funcione. Los quiero muchísimo con todo mi corazón. Me alegra compartirles un poquito de cómo van las cosas. Sobre todo con los animales y conmigo que sé que a muchos de ustedes les interesa de corazón saber cómo estoy. Y bueno amigos, gracias a Dios y gracias al universo. Estoy súper bien. Y poco a poco se va cerrando ese capítulo que vivimos juntos como familia, como amigos, como comunidad. De lo que estaba pasando en mi vida. Estoy supremamente agradecido contigo por acompañarme en estos procesos, por estar conmigo, por animarme, por escribirme, por todo lo lindo que tú haces por mí. Yo deseo de todo corazón que eso que tú deseas por mí, todos esos buenos deseos, se multipliquen para ti. Y que la prosperidad y la abundancia siempre te acompañen en tu vida. De verdad que no me caben las palabras para agradecerte por hacer parte de esta comunidad. Qué felicidad saber que somos una familia. Y oigan, en el otro canal estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores. Y eso mi corazón me lo tiene muy aceleradito. Ustedes son lo mejor. Gracias por existir. Gracias por estar en mi vida porque mi vida no sería igual sin ustedes. Ustedes son supremamente importantes para mí. Así que les agradezco muchísimo. Y nada amigos, desde acá, desde mi nuevo patio, desde mi nuevo hogar, desde mi nueva casa, me despido en compañía de mis animalitos. Los quiero mucho con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video.